¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Gracias! Vale. Estoy grabando, ¿no? Sí. Bueno, os tengo que contar una cosa. En voz baja, sí, en voz baja. Porque no quiero liarla más. Y es que... Con los gritos que he hecho al final de este doblaje... Han venido los vecinos a echarme la bronca. Es la primera vez que me pasa. Sí se habían quejado en reuniones de que hacía mucho ruido y tal. Pero nunca habían subido. Y es la primera vez que suben. ¡Vaya corte! Bueno, no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Porque están bastante cabreados. Ya de que... ¡Hijo! Es que todos los días es una movida esta. Así que... No sé, tendré que insonorizar la habitación. No sé cómo voy a hacer, pero... No puedo parar los doblajes. Quizás a lo mejor en una temporada esté sin gritar mucho. Bueno, no sé lo que haré. Bueno, nos vemos, chicos.